Le comento que gracias a la noble labor que realizan los paramédicos en San Martín Texmelucan se ha logrado reducir el índice de mortalidad hasta en un 80%, esto gracias a la capacitación continua que han recibido tanto estudiantes y la comunidad en general. Esto es lo que dicen ellos. Habría que preguntarle a algunas personas que finalmente, bueno, pues les cobran el servicio y no es nada barato. Aurelia Navarro nos tiene los detalles. A casi año y medio de que se iniciaran los cursos de capacitación gratuitos y con los cuales se llega a brindar apoyo efectivo en la atención inicial que recibe un herido y con la cual se determina su estado de recuperación, además de llegar a salvar la vida de los accidentados, José Ramírez Páramo, coordinador local de capacitación de Cruz Roja Delegación Texmelucan, manifestó que son ya alumnos de 25 escuelas las que han respondido favorablemente al llamado de la institución. Lo anterior, señaló Ramírez Páramo, es parte de la reducción de tres proyectos que Cruz Roja impulsó. Por ello, José Ramírez exhortó a la población a que acudan a las instalaciones de Cruz Roja Delegación Texmelucan a recibir dicha capacitación. A tiempo, el coordinador local de capacitación Cruz Roja anunció que el 6 de febrero se inició la carrera de técnico en urgencias médicas, conocido como paramédico, la cual está abierta para que la población ingrese sin mayor problema. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticieros Puntual, Aurelia Navarro Niño.